El ministro del interior Daniel Palacio se entregó un lote de la extinta Hacienda Nápoles al municipio de Puerto Triunfo. En este terreno se adelantará un proyecto para la recreación de la comunidad y así poder pasar la página de su historia con Pablo Escobar. El lote, avaluado en unos 4 mil millones de pesos y que estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, ahora estará a cargo de Puerto Triunfo, entidad que tendrá como propósito cambiarle de significado a este terreno que perteneció al extinto capo Pablo Escobar. Que seguirá trayendo turismo, que seguirá trayendo más de 15 mil personas el fin de semana pasada en un solo día, visitando este importante centro de recreación, de turismo, además que hace una alegoría a lo que es también nuestras raíces africanas. En el lote entregado al municipio se construirá una dotación pública para la recreación de los habitantes de esta localidad y que se suma a los atractivos del parque temático que ocupa la otra mitad de la Hacienda Nápoles. Y que en ese momento tenga la oportunidad de venir a disfrutar de ese espectacular parque temático que sin duda alguna no tiene nada que envidiarle a todos los parques de Latinoamérica. En su visita a Antioquia, el alto funcionario también inauguró un sacudete al parque en el municipio de San Francisco. Antioquia, el alto funcionario también inauguró un sacudete al parque en el municipio de San Francisco.